Cuanto más grande el desafío, más fuerte es el deseo De atravesar sin luna el río, nadando contra el viento Cuanto más grave es el peligro, más ganas de correrlo Tan solo dime que no Cuanto más alto el alambrado, más quiero yo saltarlo Para cruzar al otro lado, volando sin tocarlo Cuanto más largo es el camino, más firmes son mis pasos Amárrame los brazos y dime que no Para que te ame más, dime que no Ya no puedo más, dime que no Dime que no lo haré, yo comer Siempre seguiré teniendo Dime si nunca te ha pasado, soñar con imposibles Y unos suspiros de alcanzar, dar media vuelta y irte Hace las puertas con cantar, ay, llaves y mis inmensas Me calce mis manos, y dime que no Para que te ame más, dime que no Dime que no, dime que no Y lo haré, yo comeré, siempre seguiré teniendo Dime que no Dime que no, yo comeré, siempre seguiré teniendo Dime que no, yo comeré, siempre seguiré teniendo Dime que no, yo comeré, siempre seguiré teniendo